Quiero buscar los fríos, pásame la boca y pa' si ya río, ya que yo soy el mandor mío, soy dejan la moneda, que a mí te gusta que te cojadera, no soy jundipo, pero ma' mírame, ma' ma' madera, haciendo una pena, soy Alejandro Fernando Roberto, dígale, dígale, yo soy Armando, formando escándalo, siento. Yo quiero estar conmigo, yo quiero estar conmigo, bumbum, bumbum, dale goza a mi ea, bumbum, bumbum, trae tu a mi ea, bumbum, bumbum, yo quiero estar conmigo, bumbum, bumbum, yo quiero estar conmigo, bumbum, bumbum, dale goza a mi ea, panguín y mabirá, mido, dj.r.v. flayebrá. Mira, mami, yo vendo música, no, 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 La diferencia es que lo dejo sin clave, lo mío no sale, soy mejor Todo el día te espira, dedíjate, ya no usas el cabrón de España Hace seis meses llego de nubes, ya tienes coraje Ay, mi muerte, aprendo una vela, no soy Alejandro, Fernando, Roberto Dígale, mi hija, yo soy el mando, formando escándalos, cierto ¿Qué no está conmigo? ¿Qué no está conmigo? ¿Qué no está conmigo? ¿Qué no está conmigo? Con, 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 ¿Dónde están los manchilleres? ¡Ven, presidio, corta! ¡Se activan la ruta con DJ Cervé! ¡Ven, presidio, corta! ¡Ven, presidio, corta!